¡Hola Galaxia! Yo soy Skenovie, el que solo habla de Star Wars. La primera temporada de Jedi Temple Challenge ha terminado, y aunque siempre eran las mismas pruebas con diferentes competidores, hay varias referencias, conexiones y datos interesantes de este pequeño show. La serie tuvo inspiración del espectáculo llamado Jedi Training, Trials of the Temple, de los parques de Disney, donde los niños podían entrenar para ser Jedi. Los trajes de los participantes padawans están inspirados en el traje que usa el padawan Nedry Snarr, y las botas del maestro Keller and Beck son las mismas que usaban para los que interpretaban al maestro Bensel Marklar. Durante el desafío de estabilidad del sable, los sables de entrenamiento que se usan para derribar los droides de entrenamiento están inspirados en el sable de madera que los iniciados usan en el episodio Una Prueba de Fuerza de la quinta temporada de The Clone Wars. El arma de Keller and Beck viene directo de los parques de Disney, Galaxy's Edge, con modificaciones del taller de Xavi, donde puedes tener la experiencia de construir tu sable de luz en Batuu. El sable de Kelleran utiliza piezas de protección y defensa, naturaleza elemental y paz, y justicia para completar su sable de luz. Las frutas que cuelgan sobre los padawans en el desafío Salto y Elevación son Mailuruns, fruta que se puede ver en Star Wars Rebels y que es la favorita de Hera Syndulla. También puedes probar la bebida de Mailurun en el parque de Galaxy's Edge. La caja de madera de los sables utiliza una parte de sonido de un elevador Wookie del nivel en Kaishik de apertura en The Force Unleashed. Los sonidos de fuerza del mismo juego también se pueden escuchar cuando el maestro Beck levanta una mano. Además, los sonidos astromecánicos de LX-R5 se crearon originalmente para Star Wars Galaxies. El apodo de Eidi Tree imita a Eidi, un nombre femenino para que coincida con su actriz de voz. LX-R5 o LX es un guiño al joven sobrino de Scott Brumley, Alex. Los tobillos de Eidi Tree tienen las iniciales GT y MH, que representan a Gordon Tarplay, el diseñador e intérprete del traje, y a Mary Holland, la voz de Eidi Tree. LX-R5 se construyó en 16 días y es el droide más rápido construido por los constructores de droides. Las historias que escuchan los Padawan están escritas por Caban Scott y personajes de The Star Wars Show tienen apresiones como el droide ratón Cheese y Kevin Eliwok. Moza Boo, un asentamiento de Tatooine mencionado en el tercer episodio, Nerf Herder, tiene sus orígenes en Star Wars Tales número 7 de Dark Horse Comics. Las palancas del hiperespacio de la Cilia son las mismas que se utilizaron en la gira Millennium Falcon Experience, que celebró el estreno de Solo a Star Wars Story. El sonido que hace la nave a Cilia cuando abandonan el planeta es una combinación del transporte de Obi-Wan y Qui-Gon Jinn en la amenaza fantasma, el Radiante 7, y la nave de escape de Yoda en Star Wars La Venganza de los Sith. Los paneles de pared sin usar de la tierra temática de Star Wars Galaxy's Edge se pueden ver debajo de la cabina y detrás de las baldosas en la pared, y los accesorios en las cajas son elementos ligeramente modificados de Batuu, el peluche Touka y el comunicador, por ejemplo. Los cubos de espuma en el triturador de basura son referencias a los mismos cubos, pero mucho más pequeños, del juego de la Estación Espacial Estrella de la Muerte por Kenner. El lado oscuro, destinado a ser un tope durante la ronda final, tiene topes de puertas reales integrados en su diseño. Si se invoca el lado oscuro, el efecto de sonido de grito del ataque de Darth Sidious a Mace Windu en el episodio 3 se puede escuchar débilmente. Sam Witwer le pone la voz al Sith del lado oscuro que nunca se queda quieta para los oyentes en casa. En realidad, se mueve por todas partes tanto en sonido estéreo como envolvente. Esto se hizo para transmitir su naturaleza incorpórea, similar a un espíritu y hacerlo sonar en otra parte, escurridizo. El puzle Núcleo de Poder es un homenaje al Santuario del Mono de Plata de Leyendas del Templo Escondido, otro show de pruebas para niños en Nickelodeon. Más conexiones al parque de Star Wars Los acoplamientos que sostienen las mangueras en las paredes son piezas del taller de Xavi en Batuu, y algunos de los paneles de la pared del triturador de basura también son de Star Wars Galaxy's Edge. Y si tienes un buen ojo como el mío, podrás encontrar una botella de bebidas del parque en el Puente del Balance. Los cristales Kyber vistos en el show son moldeados como los del parque Galaxy's Edge. Lo que no vemos es que cada concursante elige de qué color quiere que sea, así cuando insertan el cristal en el sable, en realidad es el color que eligieron. Hay un conjunto de baterías del videojuego Rock Band colocados en la parte superior de la cresta frígida. El efecto de sonido cuando el camino se ilumina en el Puente del Equilibrio es de Star Wars El Imperio Contraataca, el mismo sonido que se usa cuando Darth Vader sube a una plataforma para comunicarse con el emperador. La declaración del maestro Beck a los recién creados Caballeros Jedi es una referencia a la microserie de Star Wars Clone Wars de 2003. Por derecho del consejo, por voluntad de la fuerza, ahora sois Caballero Jedi. El maestro Yoda dijo palabras similares cuando nombró Caballero a Anakin Skywalker cerca del final de la serie en 2005. Con esto acabo este pequeño video. No pensé que algún día fuera a ser algo de este pequeño show, pero a veces se me olvida que siempre hay referencias escondidas. Espero que os haya gustado y ayudéis al canal dándole un like al video. Suscríbete para más contenido de Star Wars, sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. May the Force be with you, always.